3, empezamos la clasecita, a ver, a ver, bien, a ver queridos niños, no se mota, a ver, vamos a ver, ya, no estoy jugando, no estoy jugando, Andy vuelve rápido, por favor, Andy vuelve rápido, bien, a ver, dice, vamos a hallar unión, vamos a hallar unión, a ver, los elementos del conjunto A, los voy a escribir aquí, dice, son los números que están entre 3 y 8, ¿quiénes serán? Muy bien, el 4, el 5, el 6 y el 7, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, ok, listo, ahora voy a hacer del conjunto B, 8, ¿qué número nos está? 8, 9, 10 y 11, 8, 9, 10 y 11, pero, 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 escúchame, aquí tienes que reemplazar 8 y sumar 3, ¿cuánto es 8 más 3? 11, 11, 11 es el primer número, achá, reemplaza 9 más 3, 12, achá, reemplaza 10 más 3, 13, reemplaza 11 más 3, 14, 14, ya, ahora, hijitos lindos, cuando tú vas a hacer la unión, adelante, adelante, pasa, pasa, cuando es unión, junta sus elementos, de todo, nómbrala todos juntos, o sea, 4, 5, 6, 7, 11, 12, aquí abajito vas a ir copiando, 13 y 14, 14, esa es la unión, esa es la unión, todo se junta, se une, copia por favor, ya, vamos con este otro ejercicio, bien, hijita linda, no hables, no hables por favor, ya, vamos con el ejercicio número 2, voy a hallar aquí los elementos, ya, ahora, dice, que, que B es mayor de 2, pero menor que 8, ¿qué número será mayor de 2, menor que 8? 3, 4, 5, 6, hasta el 7, hasta el 7, ¿ok? Ahora voy al conjunto Q, a ver, a ver, ya, mira, 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 a ver, a ver, un ratito muchacho, un ratito muchacho, a ver, primero voy a nombrar los elementos, de que estado mayor de 2, menor de 7, 3, 4, 5, 6, lo que vas a hacer, querido muchacho, es reemplazar mentalmente y pensar acá, mira, ya, reemplazas 2 por este 3, sería 6, menos 3, 3 es el primerito, ah, ya, el otro, reemplazas 4 en vez de A, 2 por 4, 8, menos 3, sin corriente, sin corriente, muy bien, reemplazas 5, multiplicas por 2, 2 por 5, 10, menos 3, 7, y el último, reemplazas acá, 2 por 6, 12, menos 3, 9, ya, ahora, escúchame, vas a hallar la intersección, a ver, si te das cuenta, intersección son los números que se repiten, intersección, intersección son los números que se repiten, ya, se repiten el 3, se repite el 5, y se repiten el 7, Esos vienen a ser la respuesta Porque se repiten Vamos a ver Escúchame, querido niño Escúchame, queridos campeones Mira, mira Cuando está así, te dice La cantidad de elementos de A Y aquí te ha ayudado Mira, A tiene los elementos Tú fíjate el conjunto A que estoy pintando 3, 5, 6, 8 3, 5, 6, 8, ya está aquí ¿Cuántos elementos hay? 4 Por eso la respuesta aquí es 4 N de A es 4 Ah, ya, mira qué fácil Ya, ahora amigo Tutu Ya, mira Ahora voy a hallar La cantidad de elementos de A intersección B Aquí lo voy a hacer Pero tú hazlo arriba A intersección B Este ¿Quiénes son A intersección B? ¿Quién me ayuda? A intersección B 5, 6 Tú sí sabes Ya Aquí me piden La cantidad de elementos De A intersección B Hay 2 La respuesta ahí es 2 Hoy Ya, un ratito Lo voy a hacer más delgadito Porque A ver Se ha ido a un costado Aquí abajo lo voy a hacer ¿Ya? ¿Onta, bebé? Aquí está Aquí está La respuesta es 2 O sea Ahora Me pide A unión B A ver hijita Silencio A unión B Es todo 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 Junto Entonces Este es el 3 El 4 El 5 El 6 El 6 El 8 El 7 Y el 8 Es todo junto Caballero A V A V El número de elementos De A unión B ¿Cuántos son? Cuenta bien No seas grasoso No seas grasoso Cuenta bien Anda nomás Vuelve rapidito No te sientes broma Ya Ahora Aquí tenemos que reemplazar Lo que nos pide La cantidad de elementos De A es 4 La cantidad de elementos De intersección Es 2 La cantidad de elementos De la unión De la unión Es 6 Todo esto se suma Y la respuesta Es 12 La respuesta Es 12 Así de Super Mega Archifácil Yo soy bien varón Hijo Maquillaje ¿Qué tienes? ¿Por qué no voy a festejar? No Es de mi modo coqueto Es de mi modo coqueto ¿No? Ah Coquieta 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 Pues no sea lisa Hija No sea lisa Foco de labial Ya Operación ¿Qué tienes? Hija Hija El siguiente ejercicio A ver Listo No tiene más Tres Demérito Que están hablando Uno Dos Tres A ver Demérito ¿Quiénes son? Ya listo Mi amiga Va uno ¿Quién más su demérito? ¿Quién más está hablando? Su mamá Lo va a matar Es Cimei Está hablando ¿Quién más está hablando? Listo No podemos hablar Cuando el teacher está Cimei Casi te cambio de nombre Cimei Casi te cambio de nombre Ya listo Ya tengo una víctima El número cuatro A ver Escúchame Voy a hallar la resta De P menos Q Entonces mira Si hallo la resta De P menos Q Q le quita Y va a quedar Lo que estoy pintando ¿Qué queda? ¿Cuántos elementos son? Dos Eso coloco aquí ¿Ve? Ah ya Aprovisar Voy entendiendo Ahora La intersección De Q con R ¿Cuántos elementos hay? Uno Eso se reemplaza Ahí ¿Ve? Ah no Pero me falta Me falta Acá me estoy emocionando Acá hay un solo elemento Pero Aquí me pide otro elemento Q intersección P ¿Cuántos elementos? Uno El total de elementos será Dos Campeón Claro Y la suma es cuatro Tú sí sabes Cuatro Tú sí sabes Esa es la respuesta Así de fácil Así de fácil Cuidado Cuidado con ese bebé Cuidado con ese bebé Oh Tus hijas Deja de llorar bebé Deja de llorar Y que me lloran Ah no estás llorando Te estás lavando los ojos de afuera De adentro para afuera Vamos al cinco Se pondrán al día Se pondrán al día Los que están demorando Ya Listo amigo Segunda ronda A ver Amigo Segunda ronda Aquí te habla De los múltiplos de tres Te voy a hacer recordar Ya Los múltiplos de tres Cero Tres Seis Nueve Habla Doce Quince Dieciocho Claro Veintiuno Ya Esto Es hasta el infinito Ya Ahora está hablando Los múltiplos de cinco Ya Cero Cinco Diez Quince Veinte Veinticinco Treinta Treinta y cinco Y esto al infinito Ya Muy bien A ver A ver A ver Ya Ya Mira Dicen los números Entre nueve Y veinticuatro Que sean múltiplos De tres Amigo Jaquion El nueve Si es Entra a jugar El doce Entra a jugar Listo El quince Entra a jugar Tranquilo bebé El dieciocho Entra a jugar Ve El veintiuno Acá abajo Lo voy a hacer Entra a jugar Y el veinticuatro Y el veinticuatro También entra Porque aquí hay una raíta Ah Ya Ahí queda la respuesta Ya Ahora Tranquilo bebé No bebé Voy a hacer Ahora El del hacha Aquí abajo Ya Aquí abajo Del hacha A ver Los múltiplos de cinco Que estén Entre cinco Y treinta El cinco No entra a jugar Entonces tiene que ser el Diez El quince Ahí está ¿Qué más? El veinte Veinticinco Y el treinta Entra a jugar Porque hay una raíta Ah ya Ah ya Ah ya profesor Tú sí sabes Ya Ah Me ha dicho Que yo no sabio Ahora me está pidiendo La intersección La intersección Es lo que se repite Se repite Se repite El quince Ah ya ¿Qué más se repite? Eh El veinte El veinte O no hay veinte Acá Aquí tiene Solo se repite El quince Es el único Que sería Respuesta Nadie más No copia todo No es que nada Nomás como la respuesta No sea chistoso Copia todo En el boletín Tranquilo bebé Tranquilo bebé Bebé lloró Tranquilo bebé Lloró Tranquilo bebé Wow Wow ¡Aquí está! Ya sabes, el horario, ahí está en la computadora en la hora. Ya, continuo. Ya, dice, 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 atento por favor, queridos tigres. Ya, a ver aquí. Voy a dibujar, a ver, voy a nombrar los elementos que debe haber aquí. A ver, a ver. Números entre el 2 y el 12. Sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y el 12 también entra a jugar. Marcos, ya, ahorita también. Su demérito, Marcos. Ya, listo. Jimena, ¿también? No, no me sentí bien. Ya. Qué pena. A ver, continuamos. Continuamos. El conjunto J. No, 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 no voy a hablar con la hijita, voy a trabajar. Ya. Los números del 4 al 7. Será el 4, el 5, el 6 y el 7. El conjunto J. Los números del 7 al 11. El 7 entra a jugar. 7, 8, 9, hasta el 10 nada más. ¿Ok? Ya, anda nomás, vuelve rápidita. Anda nomás, vuelve rápido. Ya. Ahora, hijitos lindos. Aquí abajito, ahí ya está un dibujo. Ya te está ayudando en el boletín el dibujo, ¿ya? Entonces, viendo el dibujito, vamos a hallar la unión de J con I. Pero lo que está afuera de esa unión, lo que está afuera, ¿ya? Entonces, si tú te fijas J y I, ¿quiénes están afuera? ¿Quiénes están afuera? Muy bien, 3, tú sí sabes. 11, 12. ¿Hay más? No. No. Esa es la respuesta, ¿eh? Están afuera de la unión. Tan fácil. Ahora, a J le roba la I. ¿Qué quedaría? A J le roba la I. ¿Qué quedaría de respuesta? A ver, ¿quién se da cuenta? A J le roba la I. ¿Qué quedaría de respuesta? Otra vez. ¿Ya? ¿Ya? ¿O más? ¿Ya? ¿Rico? ¿No? ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles? 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 ¿Cuáles, siete. No, pero si el siete, róbala la I. El siete, róbala la I. Ahí queda. Claro, tú sí sabes. ya ahorita vamos ¿quién ya Catalina está participando ya se salvó la vida no María está respondiendo más María calladita hasta el final y te borro andijito no te vayas hasta mañana te borramos te borramos con cuidado ya no me empujo para atrás ¿quién se entiende? ¿quién se entiende? ¿quién se entiende? ¿quién se entiende? continuamos continuamos ya vamos a la número siete ya sabes tienes un espacio para que resuelvas pero yo lo voy a hacer aquí al costadito para explicar la clase ok ya a ver a ver dale los conjuntos D y E se sabe un ratito papá D y E ¿cuántos elementos tiene? D ¿cuántos elementos tiene? ¿ah? dos ¿ah? dentro ¿de unión E ¿cuántos elementos tiene? dentro ahora si estás hablando lo correcto ya mira la recomendación es que acá dibujemos el diagrama A ver ustedes lo tienen ahí pero yo voy a explicar ya a ver si está dibujado igualito para que pueda resolver a ver a ver hijito déjate de perder tiempo ahí está en la computadora ya bien entonces aquí voy a colocar al conjunto E muy bien princesa aquí voy a colocar al conjunto D ya de los dos elementos de los dos elementos a ver escúchame por favor dice intersección nulo-vasiva o sea que esto no está juntado está separado porque no hay no hay intersección o sea está así así es debe estar porque no hay no hay intersección la intersección es cero ¿ve? ya así debe estar en el dibujito ¿ah? tenemos que dibujar esa propuesta está dice un dibujo hijito vamos a ver ya ahora ya ya no estoy jugando no estoy jugando no estoy jugando sí hijito tienes que dibujar ya ahora la resta de D menos E es 5 o sea que aquí debe haber 5 y en el otro E menos D aquí tiene que haber 12 ah ya ya pero acá hay un error acá hay un error error porque mira porque mira acá la unión es 24 y acá no existe 24 acá es 16 ahí ahí hay un error ahí 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 me ha bloqué ahorita ahorita mi lapo ahorita mi lapo ya mira 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 Ya, ya, ahorita, ahorita va a sonar Mira Acá el conjunto, claro A ver, a ver, vamos a ver Movistar, ¿dónde está la resta de M-D? Es 12, aquí hay 12 Acá hay 12 Ahora Para que la unión sea 24 Aquí debe haber 7, ¿está bien? Está bien Está bueno, está bueno Ya, ahora, aquí me está pidiendo La cantidad de elementos Que debe haber en conjunto de 24 elementos ¿Cuántos elementos debe haber? No, a ver, ¿quién se da cuenta? 10 No La cantidad de elementos que debe haber en D Ahora sí, tú a todos en su cara pelada 12 Y la La cantidad de elementos que debe haber en E ¿Quién, papá? Ya, Jimena y Marcos Marcos uno, tiene dos ya, Marcos Jimena, ¿por qué ha opinado? Sigue conversando Catalina, sigue conversando Ya Ya, listo, ya Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Listo Ahí nomás Ahí nomás Ya Bien ¿Cuántos elementos tiene E? 5 No 3 2 No 5 5 7 0 5 No 7 7 ¿Cuántos elementos tiene E? 12 19 A todos en su cara pelada 19 Ya, mira Aquí te pide la suma de los dos O sea, vas a sumar 12 más 19 Ya ¿Cuántos es la suma? 31 31 31 31 31 Esa era la respuesta Ya Ya, dejamos de broma No dejamos de broma Copio Ah, copio Copio Copia 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 Ya Déjate de bromas, hijo Déjate de bromas Muy bien No Voy a terminar Voy a terminar Ya Voy a terminar A ver, a ver, a ver Dice Del grupo de 70 personas Escúchame, escúchame Eh, hijito Ya no hables Ya Las 70 Escúchame Las 70 personas Son Todo Completo Completo Las 70 Personas Son Todo Completo No, no Se quita No, no Ya no quiero ese tema De que estén quejándose los dos ¿Quién es, hijito? Ya ¿Cómo se llama? Carlos, ¿no? Carlos Verdad Hacíamos historia Ya 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 Bien A ver Repito 70 es todo Todo lo que está derrosado ¿Ok? Ya Ahora vamos a colocar los demás datos No, no estoy Juan, hijita No estoy Juan No, no estoy Juan No, no Ya te pondrás al día, Alejandro Ahorita no Ya A ver 27 Conocen Arequipa Entonces aquí en Arequipa dice debe haber 27 27 Correcto Eh 33 Conocen Tacna Aquí debe haber 33 Correcto 10 ambas ciudades Por eso aquí al centro está 10 Ah, ya Profesor ¿Cuántas personas no conocen ninguna ciudad? Esos deben estar aquí afuera ¿Sí o no? Ninguna ciudad Ya Te pregunto ¿Qué número debe ir aquí en vez de X? 23 23 Ahí debe ser 23 Ah, sí Ya En vez de Y No 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 23 En vez de Y 27 No 23 17 17 17 María Todos en su cara pelada Porque esto debe Ah, ya, verdad Bórrame Ya, María Lo ajusto, lo ajusto Ya Ahora Escúchame, papá ¿Cuántas personas no conocen ninguna ciudad? Este Z Vamos a resolver como una ecuación Mira 23 23 Más 10 Más 17 Más Z de Zorro Es igual a 70 Ya, a ver Todo esto sumo ¿A qué es igual? Suma, suma Vamos, vamos 50 ¿Quién fue para borrarle? ¿Quién fue? Ya Ya, ya Si me ya le digo Ya, listo Ya Listo, listo A ver Listo El 50 ¿Cómo va a pasar? Entonces Lo que no conocen En una ciudad Son 20 Ya Esa es la respuesta Listo Copien, copien Alejandro Especialmente tú Después te vas a fastidiar A los compañeros Ya Ahorita voy a poner la tarea Y nos vamos a ir a almorzar Ya A ver Tarea va a ser la página La página 10 10 y 11 Voy a mandar solucionario No os preocupéis 10 y 11 10 y 11 Ese es para que se ayuden los que no pueden Ese es para que se ayuden los que no pueden Ya Un favorcito Ey No sean a los graciositos Escríbame en su boletín Porque Escríbeme Ya Tarea Boletín Página 10 y 11 Esa es la tarea No, no En matemáticas Sí se tiene que trabajar así Ya Agarren su lonchera Se forman Pero todavía no bajen Todavía no bajen